El doctor Nicolás Ger con nosotros le decíamos que pasamos almuerzos y cenas bastante contundentes o píparas. Pero para no ser menos también tenemos un buen desayuno. También un buen desayuno acá, a quien le agradecemos mucho a la gente del plaza. Pero como viene con juguito de naranja... Bastante bien, juguito de naranja, ensalada de frutas. Bien, bien. Ahí vamos. Tostadas, dispositivos. Tostadas. Después tenemos mantequita, queso. Está bien. Claro, la verdad que el plaza se juega y si querés saludable, come saludable. Si querés algo más pesadito, tenés también una, no sé, pastafrora y esas cosas. Claro, pastafrora, tenemos algún budincito. Claro. Bueno, realmente cosas especiales del plaza hotel. Pinto 438, un lugar donde, bueno, podemos también como tandilenses desayunar. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias a toda la familia Amazon y al equipo. Acuérdense que está cerrado el restaurante. Hasta el día 6 de enero el restaurante va a estar cerrado. El resto del hotel funciona normalmente. El doctor Nicolás Ger, especialista en medicina interna. Doctor, ¿cómo nos desintoxicamos o qué deberíamos hacer para, bueno, depurar un poco nuestro cuerpo después de ese instante? Bueno, hay que entrarle con cuidado, básicamente. Claro. Pero bueno, la idea, obviamente en estas fiestas, no solo nosotros en la Argentina, en el mundo. El mundo discute qué hacer con la gente, por ejemplo, los fines de semana, ¿no? Todos están de lunes a viernes maravillosamente bien cuidándose y el viernes 5 o 6 de la tarde se cierra la cortina. Y volcamos. Claro, entonces hay hasta artículos escritos sobre eso, porque es real, hay un abuso de comida, de alcohol, etcétera, etcétera, que bueno, hay que tratar de buscar el equilibrio. Sobre todo la pelea que tenemos habitual, que es en los chicos, ¿no? Porque no solo en el grande, sino que estamos viendo ese avance enorme del consumo de alcohol y demás. En los chicos menores de 18 años, y esto no me canso de decirlo, que es, no lo decimos los padres o no lo dice un médico, lo dice la Organización Mundial de la Salud. La venta de alcohol a menores de 18 años está prohibida y el consumo de alcohol, digamos. Entonces acá tenemos una lucha, uno no puede ir con la bandera levantada solo a un colegio a hablar sobre alcohol y la adolescencia, porque solo no podés. Acá tiene que haber una articulación entre público, privado, Estado, padres, colegios. Una de las cosas que íbamos a hablar, yo estuve en el Congreso Mundial de Cardiología en París, y uno de los temas era la comida chatarra de los chicos, ¿no? Y cómo están articulando tanto el Estado, la familia, los colegios, todo es una interrelación, un trabajo enorme que están haciendo. Que por supuesto han tenido cambios y van a seguir teniéndolos a medida que uno haga, ¿no? Que desarrolle esos cambios. Esto es como cuando sos chico y tu papá se sube al auto, se pone el cinturón de seguridad, vos lo ves desde los dos años y ya a los siete te pones el cinturón y vas. Pero son cambios que tardan, pero si nosotros no articulamos los diferentes actores de la sociedad, si el señor que le vende alcohol a los chicos menor de 18 años no va preso, porque debería ir preso, porque le está haciendo mal a la gente, a los chicos. Está quemando cerebros que no se recuperan nunca más. Entonces no podemos. Si nosotros no señalamos quiénes son los que venden alcohol a los chicos, y vamos, fiestas, fin de semana, chicos, millones de chicos menores de 18 años consumiendo alcohol. Alguien lo vio, alguien pasó. Vos viste algún cartel, alguna campaña, especialmente en Tandil, de prevención de alcohol y adolescencia, violenta. O sea, estamos hablando de que tiene que ser violenta porque estamos quemando cerebros de chicos. O sea, el futuro, el futuro se lo estamos dejando acá. No hay control de nada. Es como el tema que saltaremos después y que es el tema del cannabis. Acá hay sociedades de cannabis en Argentina, y el cannabis es maravilloso. Y el cannabis, mirá, en los dos congresos, en el Mundial de Cardiología y en el Congreso Internacional que se realizó en Buenos Aires en noviembre, fue dos clases destacadísimas sobre el cannabis. Dos temas porque obviamente nos preocupa, porque hay un avance de una información que no tenemos. Habló el director de medicina paliativa de uno de los hospitales más importantes que tiene Estados Unidos en medicina paliativa, argentino, que hace 40 años que está allá, Rosario y Noel, hincha de Ñuls, lo destacó. Y habló de qué hacen con medicina paliativa, ¿no? Los pacientes terminales, qué le dan, qué no le dan, qué pa, 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 pa. Claro. Nunca en ningún momento habló del cannabis. Por supuesto se terminó. Preguntas. Preguntas, sí, el cannabis, y la verdad que por ahora no sirve para nada. Ajá. Así, literal. El cannabis dice, sirve así, en forma recreativa con tus amigos los fines de semana. Esa fue la respuesta. Por supuesto hubo médicos que está bien creer en el cannabis, está fenómeno. Entonces dijo que no, que ya había estado, ya se había probado hace más de 27 años que no habían logrado ningún resultado positivo, no habían tenido resultados positivos, y que lo iban a volver a probar, a estudiar, digamos, pero que tampoco había tenido, digamos, vos ves la lista de para qué sirve el cannabis o para qué se da. Es interminable para la cantidad de cosas que sirve. Entonces, paralelamente a la charla que dio este médico que dijo que no servía, y otro médico de la clínica Mayo dijo, estamos investigando y solamente podemos hablar de tubos de ensayo y de animales con el cannabis. ¿Alguien me va a salir con la compulsión refractaria en chico? Exacto. Bueno, recién se hicieron los primeros estudios. Ahora que la prensa salga en general a decir, recién se hacen los primeros estudios, pueden tener, bueno, yo no digo que no sirva, digo que se están haciendo los estudios. Entonces, paralelamente a la charla de este médico, hubo dos médicas uruguayas que tenían la remera que decía Caravis, más o menos, ¿no? Entonces hablaron que servía para prevenir los vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Mil cosas. Yo personalmente, cuando vos tenés una, cuando vos estás probando una droga, o sea, cuando vos decís, bueno, esta droga sirve para, lo que haces es compararla con otra. ¿Ok? En medicina seria, vos decís, bueno, esta taza te saca el dolor de cabeza comparada con este vaso de jugo que te saca el dolor de cabeza. Bueno, este ya sabemos que te saca. Ahora veamos, tenés que hacer un estudio comparativo de las drogas, ¿entendés? Sí, correcto. Bueno, no se hizo ningún estudio comparativo en Uruguay, que está permitida, no se hizo ningún estudio comparativo con ninguna droga para que digan que sirve para, por ejemplo, evitar los vómitos en los tratamientos quimioterápicos. Sí, un enorme, enorme efecto placebo. Pero es, justamente, esa madre o ese padre que dice, sí, a mi hijo lo cambió por completo. Sí. Tengo el aceite, bueno, ha cambiado su vida. Sí. ¿Qué le decimos? Que tiene un enorme efecto placebo por ahora. Bueno, que es el efecto placebo. El placebo es lo que te genera, yo te voy a dar algo que te va. ¿Le disimula o le genera? No, que te va a generar un estímulo muy importante a nivel... Cerebral. Cerebral, digamos. Eso es lo que la medicina científica dice. Ajá. Ahora, después tenés, paralelamente, gente, me hago cargo, soy yo, Nicolás Ger, lo que te digo, gente que lo indica, ¿sí? Sí, sin saber los efectos nocivos, además, los efectos adversos. Y estamos indicando una droga que está prohibida en la Argentina. ¿Entendés? Entonces, es como, te vuelvo a arrepentir, yo tengo acá algo, mirá, tengo esta pasticita que es buenísima y a partir de ahora se te cura la miopía. ¿La probaste? No, pero tengo tres conejos que andan bárbaros. No, flaco, terminá de probarla y vamos para adelante con eso. Pero vos tenés que trabajar seriamente porque estamos hablando de gente, estamos hablando del ser humano, estamos hablando de curar gente o de paliar gente o de hacer sentir bien a la gente. Básicamente, nosotros no podemos jugar con las emociones del paciente y tenemos que ser serios en eso. Nicolás, sí, es un tema complicado porque vos hablás desde la ciencia y a lo mejor, como bien decía Rodolfo, hay gente que lo ha experimentado y sea por placebo o no, sienten que eso efectivamente le cambió la vida, la vida de un paciente. Entonces, ¿cómo manejar estas cuestiones cuando vos tenés un montón de testimonios que dicen, no, sí, a mí me sirve? Digo, llega alguien a tu consultorio. Doctor, pero a mí me sirve. Sí, claramente, hay un montón. O cuando hay otros profesionales también, incluso. Empiezan a caer, empieza a caer el efecto. Tiene un gran efecto de movida y después empieza a caer. Ajá. ¿Ese es el efecto placebo? ¿O se correspondería? O puede ser que tenga un efecto, yo no digo que no tenga efecto beneficioso, yo digo que faltan pruebas que ya se hicieron hace más de 20 años y que no sirvieron y que la medicina seria, o vos decís, bueno, los americanos son los chantas, los europeos también, y bueno, ponés que sí. Pero todo lo que es la medicina científica, la que necesita saber si realmente la aspirina sirve para ciertas cosas, las compara con otras drogas o no, digamos. Vos tenés estudios que yo te doy la droga y te doy otra cosa y también te puede hacer placebo, ¿no? En algún momento, hace 25, 30 años, hablaba de la crotoxina como la gran, digamos, la gran salvación para muchas cosas. ¿De alguna manera el cannabis sería hoy por hoy la crotoxina del siglo XXI? No, no sé, no sé, pero lo que sí sé es que realmente tenemos que ser muy serios en esto, en decir si sirve o no sirve, nada más. La medicina científica no dice que sirve, ¿sí? Pero paralelamente somos atropellados por un montón de gente, en mi opinión, y me hago cargo de mi opinión, que le falta investigar mucho más. Médicos también, Nicolás. Médicos también, claramente. Pero hay gente que dice que no tenés que vacunar, médicos. Con lo cual, que digan que tienen que usar el cannabis, da igual. Pero bueno, el terraplanista está, existe, y no tenemos que trabajar sobre eso. Tenemos que trabajar sobre la gente que se asusta cuando escucha ciertos comentarios. O dice, yo quiero, no sé, en este caso que estamos hablando, cannabis. Y bueno, está bien. Pero el cannabis tiene que ser indicado por alguien, tiene que ser fabricado por alguien, no lo sabemos. No sabemos qué es lo que tiene, o sea, quién lo hace, cómo lo hacen. Y de repente aparecen los jarabes, las gotas y demás. Y vuelvo a decir, a ver, los chicos tienen prohibido consumir alcohol porque les hace mal. El cannabis está prohibido. O sea, si yo salgo acá y me saco un cigarrillo de marihuana y me lo fumo, si viene la policía me puede meter preso. O lo que sea. Está prohibido, es una droga prohibida, es como la cocaína. Ahora, son drogas prohibidas. Y nosotros alegremente decimos, qué lindo usemos el cannabis. Bueno, probémoslo, seamos serios. Seamos serios. ¿Algún ministro este fin de semana habló de legalizar todas las drogas? Por supuesto, sí, claro. Claro, es cierto. Bueno, está bien. Ojalá que hayan hecho pruebas o que hagan pruebas serias y digamos, bueno, legalicemos. La marihuana, la cocaína no te hace nada, es buenísima para el cerebro y maravillosa para los accidentes cerebrovasculares, sobre todo la cocaína. Me está morir para adelante. Está bueno. Yo hago prevención. Voy a trabajar en eso enormemente. Bueno, cuánta polémica va a generar esto, por cierto. Es el doctor Nicolás Ger que está charlando con nosotros. En el próximo bloque me gustaría volver a este congreso en Francia para ver qué otras cuestiones se han descubierto o de qué está hablando el mundo médico por estas horas. Correcto. ¿Puede ser? Seguimos charlando. El doctor Nicolás Ger charlando con nosotros. Bueno, el tema de la comida chatarra. ¿Cómo comen nuestros hijos? Uno de los temas preocupantes en este encuentro, en este congreso. Exactamente. Y que, bueno, como padres tenemos muchísimo que hacer en este sentido. Bueno, seguimos con el doctor Nicolás Ger. ¿Cómo no? Ya me ha quedado pendiente un poco lo que, bueno, profundizar lo que fue este congreso que se realizó en París, donde el tema de la comida chatarra para nuestros chicos estuvo muy presente. Sí, exactamente. Hicieron, hubo mucho tema de lo que es prevención de enfermedades cardiovasculares. Claro. Casi el 50% de la población en el mundo es enfermo, se muere de corazón. El 50%. 49, diré, más o menos. Entonces se está trabajando mucho sobre los factores de riesgo y se está empezando a trabajar sobre lo que son los alimentos procesados. ¿Sí? Y trabajando ellos, digamos, la chatarra es el procesado, es toda la hamburguesa, las salchichas, etc. Y tratando de lo que uno quiere, no sé acá en Tandín si están los queoscos saludables, pero uno debería... En alguna escuela, pero no es lo habitual. Bueno, pero debería ser en todos. ¿Sí? Y empezando desde los chiquitos. Lo hemos hablado de lo mismo. Hay que empezar desde abajo, tratando de que los chicos puedan tener una alimentación saludable para que el día de mañana no se enfermen. Porque básicamente uno cuando empieza a pensar en todas las medidas de prevención que uno toma, la realidad es no que te mueras. El problema es cómo quedás y te enfermás. Claro. Si vos tenés... Bueno, si podés evitar que te mueras también, ya que estamos... Está bien, pero... Claro, pero la calidad de vida... Claro, el tema... ¿Entendés? Claro, sí. El tema es la calidad. ¿Cómo quedás y haces un accidente cerebrovascular? ¿Cuál es tu calidad? La de la familia. La de la familia. Claro. Le mostró lo que es hipertensión, colesterol, diabetes, tabaco, sedentarismo, obesidad, alimentación. ¿Sí? Todos son factores de riesgo vasculares o cardiovasculares o cerebrovasculares que van enfermando que tarde o temprano se van... Pensá que ya está demostrado que desde chiquitos empiezan a depositarse grasa en las arterias. Entonces nosotros debemos trabajar sobre eso para que finalmente cuando empecemos a los 45, 50 años a tener problemas, podamos, digamos, tratemos de prevenirlos, no llegar a... Ya está demostrado que si tu papá se infartó o le pasó algo a nivel cardiovascular o cerebrovascular, hay que trabajar sobre esas familias, sobre los familiares. ¿Sí? Trabajar preventivamente para evitar que progrese a la misma enfermedad que tuvo el padre. ¿Sí? Entonces en este tema que fue la verdad que muy bueno lo que era comida chatarra porque así se llamaba el tema. Claro. Están trabajando articuladamente con eso, colegios, Estado, privado público, etc. Doctor, pero en la escuela donde va mi nene no venden hamburguesa ni nada de eso, pero capaz que me venden el paquete de galletitas. Claro. Sí, una factura. Pasado en grasa, por decir algo. Exactamente. Una factura. Hay que ver ese tipo también. Sobre eso se trata. Claro. Lo procesado son las facturas, van a matar los panaderos. Lo que son las facturas, los fiambres, fiambres embutidos, facturas, galletitas, todo lo que tiene, digamos, hay una grasa que se llama la grasa hidrogenada, que es la que se preparan habitualmente todas las galletitas que queda dura así, queda grasa. Sí, que cuanto más rica es, más grasa hidrogenada tiene. Claro, obvio. Entonces, y eso tiene un estímulo cerebral, etc. No está... Para seguir comiéndola. Para seguir comiéndola, obviamente. Por supuesto que si querés una galletita o una manzana, qué sé yo. Si yo te explico a vos que la manzana es buenísima desde que tenés 3 años, es maravilloso. Yo hablaba con gente que hacía alcohol y adolescencia y hay una psicóloga muy importante que le digo, cuénteme desde cuándo empezamos. Y me dice, nosotros tenemos talleres en los jardines de infantes. Entonces, mirá desde dónde hay que trabajar. Yo creo que ya lo hablamos acá, la gente en Islandia que hizo todo un proyecto de prevención de alcohol y adolescencia porque tenían el mayor consumo de alcohol en Europa y lo bajaron en 15, 20 años al menos del 5% con arte, música, pintura, deporte. Pero eso se hizo cargo el Estado. Tiene que haber una decisión política del Estado y, digamos, que continúe más allá como política de Estado, continúe más allá de quién es gobierno. Obvio. Esos son políticas de Estado. Y trabajar colateralmente también, no únicamente al problema en sí, sino, digamos, cubrir ese vacío que lleva a veces a la droga o al alcohol, ¿no? Absolutamente. Claro. Pero por eso digo, no es solo que el chico... Están todos los que le venden, que le dan, que no, que sí. Y bueno, pero en el boliche como hago. Y en el boliche tenés que tener una... A ver, caberá alguien que controle eso. Lo que pasa es que hay que ser serios en eso porque estamos quemando a los chicos. Sí, lo que pasa es que estamos en una cultura donde si no tomás alcohol no te divertís. Claro. Entonces primero hay que cambiar eso, que no debe ser tan fácil, por cierto, y después lo que viene, ¿no? Porque la verdad... Bueno, pero hubo ahora, la semana pasada, un puntapié inicial que hizo... Claudio Crespi. Claudio Crespi, señor. Hay una página que se armó en Facebook que es los egresos sin alcohol. Sí, sí, sí. Me parece que... Alcohol cero. Ojalá, ahí el tema, digo, más que los chicos van a ser los padres también. Porque creo que el alcohol cero implica que ni siquiera haya alcohol en la mesa de los grandes. Entonces, bueno, a ver cuán dispuestos estamos los grandes a poder canalizarlo de esa manera. Bueno, pero por eso digo, la articulación de todas estas cosas es también la familia. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, yo he tenido reí, pero si mi hijo no chupa es la oveja negra, todo el mundo tomando. Por eso el ejercicio, digamos, en Islandia se hizo el deporte estimulado por el Estado, con un estímulo enorme. En general, vos decís, bueno, los chicos que hacen deporte habitualmente no se celebran tanto. Otros podrán decir que sí. Pero en general es mucho menos el consumo. Pero, digamos, es la familia y tiene que ser también todo el resto, ¿no? Claro. Dicen acá algunos mensajes. Está el doctor Nicolás Ger con nosotros. También se debería formar, dice a los chefs, a los cocineros, en esta cuestión, dice, por el tema que está tratando con el doctor, los cocineros no saben hacer comidas sanas. He comprobado que los cocineros saben poco de comida sin carnes, sin aceites o grasas. Bueno, esto puede ser cierto, pero también por ahí en lo que tiene que ver con comedores escolares, también con qué materia prima cuentan para poder elaborarlo. Por supuesto. Buenos días, con los papás del jardín. Vamos a proponer para el año próximo que en lugar de llevar galletitas y jugo, poder llevar comidas saludables, jugos naturales, frutas, cereales, etc. Esperemos tener respuesta positiva. Hay muchos jardines que lo hacen e incentivan este tema. Qué lejos que estamos. En otros países dictan políticas de salud para 10 años y aquí un gobierno viene y borra todo lo que hizo el anterior. Bueno, lo que decíamos recién antes. La necesidad de políticas de Estado en general. Claro, que se prolonguen en el tiempo, independientemente del poder, del color político, digamos. Si quieren aprovechar y mandar un mensaje al doctor Nicolás Ger, lo pueden hacer a este número, como siempre. 2494062800. Le quería preguntar, doctor, más allá de la prevención en cuanto a lo que son nuestras arterias, nuestro corazón, cuando la cosa ya está complicada, ¿qué descubrimientos se han hecho en cuanto a nuevas drogas, nuevas formas de tratamiento? Hay muchos métodos diagnósticos nuevos. A ver. Digamos, nuevos. Que se viene experimentando y se presentan. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, que le hacemos la típica ergometría, o estrés, o camaragama, etc. Hay estudios con resonancia magnética con estrés, digamos. Resonancia magnética cardíaca para ver las arterias del corazón, imprimiéndote o ejercicio o droga para que se celebre el corazón. Y ahí se ve con una definición enorme. Son unas imágenes realmente muy buenas, muy buenas. Después tenés, presentaron los trabajos con los stent, los stent, que son los dispositivos que se ponen en la arteria cuando se tapa, te la destapa y se pone ese dispositivo que queda abierta. Ahora ya hay stents de segunda generación, estaban los de primera, ahora son los de segunda generación. Todos liberadores de droga. Ah, tienen droga que libera para mantener la arteria, entre otras cosas, abierta. Y ya hay de segunda generación y ya está demostrado. Comparativamente, vuelvo a... ¿Por qué tenemos que hacer estudios comparativos? Hay stents que no tienen drogas y otros que sí. Bueno, definitivamente sirven los que sí. Digamos, es superior el efecto sobre el que no tiene droga. ¿Sí? Entonces, ahora cuando hablas de un dolor 80, vamos a ver algo que stent nos van a poner. Pero sí está claro que son mejores los que son liberadores de droga y ya los de segunda generación. ¿Ya están en el país? Los de segunda generación, no sé. Habría que hablar con... Los que liberan droga, sí. No, los que liberan droga, sí, hace 20 años. Y esos, digamos... Que tuvimos problemas cuando empezaron, obviamente, que te aprobaran el... Claro. Porque era mucho más caro en su momento, y obvio. Y ahora, todo lo que uno tecnológica... Vimos también la robótica sobre el pulmón, entrar a hacer biopsias a los nódulos, las pelotas que te aparecen en el pulmón. Bueno, están trabajando la gente de la clínica Mayo con un robot que es maravilloso, que ni siquiera te perfora para entrar, ¿entendés? Entra por adentro, es... Cero invasivo, digamos. Siglo, siglo XXIV. Esa es otra tendencia, ¿no? Tratar que los tratamientos o que los estudios sean los menos invasivos posibles. Absolutamente. Mínimamente invasivos, sí, sin duda alguna. Claro. Hay mucho desarrollo de drogas también, que también se vio sobre el tema de la demencia. Se vio que entre los 50, un poquito más de pacientes con insuficiencia cardíaca, iban a la demencia senil. Ah, lo relaciona... ¿Cómo podés explicitarlo un poquito más? Hubo, no, es la falta, digamos, en la demencia, independientemente de los depósitos que pueda haber de algunas proteínas en el cerebro, de una proteína especialmente, todo lo que son los factores de riesgo cardiovasculares, colesterol, triglicéridos, diabetes, hipertensión, obesidad, mal funcionamiento cardíaco, etcétera, te llevan a la demencia. Hay un listado enorme que cuando salió en el año 2017, que dijimos, wow, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué tanta cosa nos puede llevar a la demencia? Y sí, está estudiado, hasta la mala higiene bucal te puede llevar a la demencia. ¿Perdón? ¿Cómo es eso? Cuando uno estimula, o cuando uno ve qué factores se analizaron que te pueden llevar a un déficit cognitivo, digamos, a una demencia, hasta la mala higiene bucal puede traer, puede, puede, ¿no? Son factores. Después, la falta de socialización, eso es lo más importante, eso hablábamos con mujer, tenemos que salir con amigos. Claro, fundamental. Tenemos que salir los jueves. No, pero la falta de socialización, digamos, el encierro, ¿sí? Es otro de los factores que uno tiene que luchar contra, ¿sí? Y después el déficit de la vitamina B, de vitamina A, vitamina D, nosotros hablamos de la D por el tema óseo, pero el déficit de vitamina D también fue una de las cosas que puede ser que te lleve a una demencia, a un déficit cognitivo. Hay un montón de factores que uno, bueno, pero fundamentalmente el primero que ponen son todos los factores de riesgo vasculares o cardiovasculares, el mal funcionamiento calvíaco, etcétera, que era una importancia enorme. Pero también se están desarrollando drogas, de hecho, salió una hace poco en la prensa sobre la prevención de la demencia o la cura de la demencia. Hay dos drogas que ya se están desarrollando, la gente de la Clínica Mayo en el 2017 lo presentó, tuvo algunos problemas, por eso digo, las drogas las estamos probando. Claro, no es. Están, anduvo mal primero, ahora parece que está mejor, bueno, pero se están desarrollando, lo mismo que, a ver, salto, vamos a hacer un ping-pong, la vacuna del HIV, ya se está desarrollando la vacuna, ya está empezando gente también de la Clínica Mayo a desarrollar vacunas sobre el HIV, que eso ya se está hablando. Entonces, hay mucha cosa a nivel curativo, pero también mucho más preventivo. La vacuna del herpes zóster, lo que es la culebrilla, ya los americanos dicen, señores, hay que ponerla, no a todo el mundo, mayores de 65, 70 años, que pueden haber tenido o que tienen complicaciones y el herpes zóster, lo que es la culebrilla, tiene el grave problema que es su dolor post-infección, que puede durar hasta un año, y para nosotros es muy difícil sacar el dolor al paciente. Claro. Varios mensajes para el doctor, ¿qué tenés por ahí, Rodolfo? Buen día, jóvenes, dice Rubén Darío. Yo hago mi bondiola casera a la vieja usanza, soy enfermo coronario, ¿qué riesgo tengo al degustarla? Dice por aquí. Pero esto es como todo, esto es si vos te tomás dos copas de champagne, no pasa nada, si te tomás la botella o dos botellas por día, obviamente, hay que llegar a un equilibrio, no hay que ser tan fundamentalista, porque de hecho en la pirámide de la alimentación tenés todo, tenés las frutas, las verduras, los cereales, las carnes, las grasas, pero está todo en forma, en una armonía, conviven en una armonía. Hola, en el Jardín Santa Cecilia ya hace unos cuantos años que hacen meriendas saludables, dice por un lado. Maravilloso. Por otro lado, dice, también el tema de celíacos, dice, no somos ricos, es imposible el precio, a veces se pasan en algunos restaurantes, dice, y hay pocos lugares para comer, bueno, es un tema de la celiaquía, así que lamentablemente es cara, ¿no? Pero es como la sal verde, uno estimula a que coman sal verde con sal verde y creo que triplica, cuadriplica el precio de la comuna. La sal verde es esa marca, bueno, hay varias, pero tiene menos, casi 60 y pico por ciento menos de sodio, pero es muy cara, entonces, a ver, prefiero que le pongan cualquier otra cosa, en el tema de la sal, cualquier otro tipo de condimento es maravilloso y no hace nada, y saca la sal y dale gusto con otras cosas. Claro. Más mensajes, dicen acá, que alentador escuchar al doctor Herr, no sabía que existía un Stens con medicación. Bueno. Sí. Estén con droga y ya está la segunda generación, con lo cual está bueno. Bueno. Buenos días, un saludo muy especial al doctor Nicolás Herr, no tiene el gusto de conocerlo, fue un alumno muy querido, ah, bueno, ya que te conocía, en mi sala de 5 del Jardín 904. Ah, mirá. Dice, pero nunca lo había visto más, dice, Jardín 900, ¿fuiste a ese jardín? Claramente, ahí al lado del Calvario, que era el número 4 en ese momento. Correcto. Mirta es la que escribe, Mirta. No sé, habrá sido maestra tuya, probablemente. Mirá, bueno, vos has hecho seguramente parte de lo que hoy es el doctor Nicolás Herr, ahí desde el jardín. Pregúntenle al doctor qué tratamiento hay para arterias calcificadas. Apá. La prevención de todo lo que... Bueno, otra de las cosas que se presentaron son, que ya se hacía, cómo medir el índice calcio en las arterias, sí, tanto por razonador, etcétera, pero el calcio se va depositando con el tiempo, lo que uno tiene que hacer, porque no es solo calcio, sino que hay calcio, colesterol, etcétera. Ya hay aparatología para estudiar de qué está compuesta la placa, ¿sí? La placa que te tapa la arteria. No, la arteria. Y hay un montón de componentes. Uno es el calcio. De hecho, el índice calcio que se llama, se puede medir y de acuerdo a eso decir, bueno, che, mirá, el índice calcio de tal, puede ser que tu arteria se vaya a tapar dentro de tanto. Ah, también está esa estadística. Claro. Pero... Hay mucha tabla, mucha cosa que hace la medicina, pero como dijo uno, terminando la conferencia en París, dijo, nosotros estamos toda la vida haciendo tablas para los pacientes y los pacientes hacen lo que tienen ganas. Claro, eso es fundamental también. Pero bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Uno con la bandera solo no puede ir a ningún lado. Claro. Tiene que tener todo un... Hay un complejo enorme que vos cuando ves trabajar a los países desarrollados en eso, y tiene que haber una prohibición y tiene que haber una ley que se cumpla. La ley tiene que cumplirse. Porque la prohibición, vuelvo a ver con los chicos, está prohibido. Pero no se cumple la ley. ¿Entendés? Y acá, y vuelvo al cannabis, el cannabis está prohibido. Y acá tenemos sociedad de cannabis. Claro. Entonces, a ver, nada, tenemos que ser serios. Ponemos en riesgo la vida del paciente. Yo estoy usando una droga que no sé si funciona o no y qué efectos adversos tiene. Entonces, estoy trabajando con gente que se muere, que se enferma. Básicamente, te voy a ser serio y decir, bueno, mirá, esto sirve, esto no sirve. Está el doctor Nicolás Ger con nosotros. Estamos ya en el verano. ¿Hay consultas o patologías puntuales, por ejemplo, del mes de diciembre, que tienen que ver con las cuestiones gastronómicas? Hoy tenés pacientes. Los vómitos, diarrea, dolores de cabeza, tenés un montón de cosas. Yo no comí nada, doctor. La ensalada de lechuga y tomate. ¿Y vos le creés? No, por supuesto. El vinagre de alcohol me patrocinó. Me cayó mal el acheto. No, pero eso. Y otra de las cosas que también... Yo te salto. Sí, sí, salta, 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 tranquilo. Ahora viene el verano, todo el mundo quiere estar un poco más flaco, sale a correr, etc. Sí, yo me acordé tarde, te digo. No se puede, tenés 15 días trabajando. La recomendación, obvio, de si vas a hacer actividad física, que sea o bien temprano o a la tardecita, cuando ya el sol no te mata con ropas claras. Yo veo gente que va corriendo a las 2 de la tarde con todo negro. Pero decís, te vas a morir, hay que tener cuidado. Otro tema, el tema del sol. Y el tema que a veces, bueno, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Absolutamente, y atragüece y el cuidado que hay que tener con el tema, si estás en la playa, con la arena, con el agua, con la nieve, el que va a la nieve. Todo eso refleja, todo eso quema. El protector arriba de 30, a todos, salvo los niños que... Arriba de 30. Arriba de 30. Arriba de 30 y ponerse... No es, me pongo y este protector, aguanto al lado. Todo el día, todo el día. No, cada vez que te metes el agua tenés que volver a poner y cada 2 horas tenés que renovarlo. Ese es en promedio, ¿sí? Porque no dura. Y el que dura es el sol y tratar de... Uno dice, bueno, no es ponerse a temperaturas entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, aproximadamente. No digo que estés adentro de tu casa, pero si salís, estás en la pila de agua en el mar, tratar de ir a la sombra de nuevo, ¿sí? Y renovar eso y el líquido, mucho líquido, mucha hidratación. Tienen que tener cuidado mucho los más chiquitos que no tienen esa sensibilidad a la sed y los más grandes, ¿sí? Los extremos de las vidas no tienen tanta sensibilidad con la sed y se deshidratan rápidamente. Náuseas, vómitos, mareos, zinc, se caen, se desmayan. Hasta pérdida de ubicación. Totalmente. Las desorientaciones rápidamente, sobre todo en la gente mayor. Entonces, sí hay que meterle bastante hidratación a eso, sobre todo ahora en verano que viene la... Bueno, seguimos así, arrancamos el 15 de enero, pero en principio, ya que hay que avisarle al tiempo que estamos en verano, el 21 de diciembre... Ha habido días, no muchos, con mucho calor y ahí se hace sentir, pero donde se agarran 3, 4, 5 días continuos. Pero sí la importancia de la hidratación, sí la importancia de la protección, porque las lesiones del sol se van acumulando en la piel, no es que hoy sí, mañana no voy a tener nada, eso es importante. Correcto. Bueno, doctor, la verdad que nos ha dado un buen marco de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, y ahora depende de nosotros. Nos ha hecho pensar también. Sí, claro. Bueno, ahí tenemos, vamos con la comida saludable en los colegios, hagamos la campaña, vamos con el alcohol de adolescencia, juntémonos todos, discutámoslo, es re importante. Se quema literal el cableado cerebral en menores de 18 años. Nosotros tenemos de los 12 a los 18 años un cableado enorme de conexiones cerebrales que el alcohol literalmente lo quema. Y creemos que... No, no creemos nada, es así, ya está demostrado. Se dijo hace años que está prohibido el consumo de alcohol en menores de 18 años. De hecho, el mundo civilizado está pasando de 18 a 21 o más en la prohibición del consumo y la venta. Nosotros seguimos con 18, discutiendo si los de 18 menores toman o toman. No, yo te iba a preguntar justamente por qué ese límite, digo, por qué el que tiene 17 años y va a cumplir 18 no puede, y el que tiene 18 sí, digamos, si no es demasiado estricto. Yo sé que hay que poner uno. Sí, pero tiene que haber un poquito... Está ahí, pero la realidad es todo el desarrollo neuronal, neurológico y sus conexiones se dan antes de los 18 años. De hecho, un poco más también. Claro. Y el alcohol lo interrumpe, la droga lo interrumpe. ¿Sí? Cuando hablamos de cocaína, de marihuana, digamos, nada es... Inocuo. Inocuo y gratis. Porque qué vemos, vemos chicos fracasados rápidamente a los 20, 21 años con una tolerancia al fracaso muy baja, les fue mal en un examen, dos exámenes y se vuelven, no toleran eso, se deprimen chicos jóvenes con tratamiento antidepresivo enorme. Y averiguás, consumieron alcohol, consumieron drogas... O sea, solo el alcohol puede haber producido eso. Absolutamente. Interesante, como siempre. Exacto. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Feliz año. Feliz año, que tratemos de estar un poquito mejor. Yo creo que vamos a estar mejor, con muchos proyectos, muchos proyectos, ya se van a ir enterando. Ah, no nos deja nada, no nos participa nada. El doctor Nicolás Herr, charlando con nosotros, especialista en medicina interna, muchos consejos y cosas que uno se va enterando, es un hombre que se perfecciona constantemente. Encuentro Congreso Internacional, ahí va, y se trae todo lo nuevo aquí para Tandil. Exactamente, y lo puede compartir o lo comparte, que eso también vale la pena. Totalmente. Digamos, él siempre está predispuesto para compartirlo.